El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que Estados Unidos pretende ocupar militarmente y someter a Venezuela a los designios de sus empresas y de los factores de poder, pero descartó que su gobierno vaya a ceder a los chantajes y a la campaña de difamación mundial. Maduro reconoció que su relación con Washington está en su peor momento, pero se mostró dispuesto a conversar con Donald Trump para que la relación cambie y se ahorren tensiones al respecto del gobierno de Estados Unidos, envió un mensaje al pueblo de Venezuela, en donde se comprometió a pelear para que se le establezca la democracia y libertad. En un nuevo video que circuló en redes sociales, el grupo terrorista Estado Islámico amenazó a España con realizar más atentados como el de Barcelona, que dejó 15 muertos y 130 heridos si no se retira de la coalición internacional que dirige Estados Unidos y que lucha contra este grupo yihadista. En Siria e Irak afirmó que si el gobierno español no hace caso a sus advertencias, nunca los va a dejar en paz. Como parte de su estrategia para posicionarse como potencia mundial, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, colocó una serie de fotografías en medios de comunicación de su país, donde se aprecia un nuevo proyecto de diseño de un proyectil con el que pretende, de acuerdo con expertos, enviar un mensaje a la comunidad internacional de que está trabajando en desarrollar un misil balístico intercontinental más potente del que jamás haya probado e incluso de los que ya ha lanzado con éxito, mismo que sería capaz de alcanzar cualquier parte de Estados Unidos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela decidió sacar del aire a Caracol Televisión y RCN, ambas de Colombia, por sus críticas al gobierno de manera directa al presidente Nicolás Maduro, al señalar en sus noticieros de este miércoles que el mandatario estaría implicado en casos de corrupción con una empresa de alimentos y que un miembro de la recién creada Asamblea Nacional Constituyente estaría implicado en el caso de Brecht. Este miércoles la Asamblea Nacional Constituyente prometió regular los medios de comunicación y el uso de las redes sociales, así como sancionar a quienes cometan delitos de odio que promuevan la confrontación. El comandante de la séptima flota de marina de Estados Unidos, Joseph Aukoint, será suspendido de sus funciones tras ser señalado como responsable de la coalición entre un buque de guerra estadounidense y un barco petrolero liberiano en Singapur. Así lo anunció este martes un alto mando de defensa de Estados Unidos.